Hola, buenos días. Estamos aquí en la plazoleta de San Francisco y veo que hay una actividad. Dime tu nombre y cuéntame en qué estamos. Mi nombre es Valeria Herrera. Estamos en una actividad mostrándonos y sensibilizándonos nuestras realidades como mujeres trans y sobre todo aquí toda la población LGBT hablando un poco sobre lo que es homofobia y transfobia. En nuestro caso yo te voy a hablar sobre homofobia a fin de sensibilizarnos un poco sobre nuestras realidades. Las mujeres trans hemos sido históricamente discriminadas e invisibilizadas política y públicamente por parte de la sociedad, del Estado, muchísimos más organismos de la ciudad. En este caso le estamos presentando a las Estrellas Cuxi que representan que una mujer trans ha caído en esta ciudad. En este caso esta es Melanie, que es una mujer trans que ya no se encuentra con nosotros. En este caso estamos ya vacunándose contra la transfobia, que es un acto simbólico que lo que hace representar que tú ya quedaste sensibilizada sobre nuestra realidad y te vamos a regalar una información que habla un poco sobre nosotras y sobre los derechos a los que estamos sujetas también. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho. Gracias.